Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando, espanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que estarás a muchos y nada, cobrarme. He oído que hasta este pecho te quiera llevar. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, limpiame. Quiero, quiero, quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, que ahora te encuentras enfermo. Ten fe, Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero, 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 quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, 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 quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero apagar el pecado de la humanidad. Quiero, אתה Campeo... ... ... ... ...